La última área de mi intervención esta mañana se centra en el propio proyecto político de Castilla y León. Un proyecto que nace del modelo autonómico del título octavo de nuestra Constitución y que siempre hemos defendido como un modelo que está contribuyendo de forma muy positiva a la más larga etapa de convivencia y progreso que ha conocido la historia de España, por lo que sigue siendo una fórmula válida para organizar política y territorialmente nuestro futuro. Un futuro en el que debemos avanzar sobre lo ya hecho y aprovechar cuanto de bueno tiene esta experiencia, valorando unos logros que son ya patrimonio de todos, pero también mejorando los errores y las carencias acreditados. Para ello, es preciso agotar todas las posibilidades que ofrece el vigente marco constitucional, reforzar la cooperación horizontal entre comunidades y la vertical de estas con el Estado, mejorar las conferencias sectoriales, asegurar la lealtad entre Administraciones, garantizar la unidad de mercado y potenciar siempre los instrumentos de solidaridad, sin que quepa excluir tampoco la posibilidad de una reforma constitucional por el cauce que incorpora la propia Carta Magna, siempre que se cumplan dos requisitos. El primero, que los objetivos de dicha reforma sean los que se necesitan y se incluya, por ejemplo, la revisión de las funciones del Senado como auténtica Cámara Territorial, así como su mejor conexión con los gobiernos y parlamentos autonómicos o la delimitación más precisa de las competencias de los distintos niveles territoriales de gobierno. Y segundo, que se cuente para ello con un respaldo político y social similar al que tuvo el actual texto.